Ana, estás haciendo una K, ¿no? Sí. ¿A qué le de palabra? Eh, por ahí no sé. Jaya. Jaya. Porque hay fiesta por aquí. ¿Cuándo son las fiestas? El 29... 30 y 31. Ahí estamos. Yo puedo, tú también, ¿no? Sí, venimos aquí. ¿Y estas pancartas van a salir en la fiesta, en la Jaya? ¿Y vosotros detrás? Porque hay que moverlas o qué hay que hacer con estas pancartas. Sí, hay que hacerle unos agujeros y meter las manos. ¿Y ya os habéis repartido el sitio? ¿Ya sabéis dónde os va a tocar? ¿Vosotras en esta? ¿Por qué la estáis haciendo? Sí. ¿Y tú qué vas a tener que hacer? Ya te han dicho exactamente. Yo la I, porque esa la he hecho yo y por eso voy a hacerla yo. ¿Y esta es la I? ¿Esta es la I? Sí. Es una I un poco chica, ¿no? Con falda. Sí. Yo me la esperaba más palo. La veo estilo Dalí. Te diré. Una I con los ojitos. Así, un poco... Sí, muy creativa, ¿eh? Oye, qué haces, ¿qué haces? Es una de las artistas. Para vosotras se os da bien esto, ¿no? En casa también coséis, ¿no? Continuamente. Todos los días, lo primero, desayunar, coser un poco y luego al cole. Sí, sí, sí. Oye, había una canción, ¿no? Así cosí, así de los payasos. ¿No la sabéis esa canción? No, mi madre sí, pero yo no. Creo que nos está llamando mayores. Somos de otra generación y se hace una que asumirlo. Pero bueno, es muy bonita la canción de todas formas, ¿eh? Sí, sí, de los payasos. Sí, sí. Así cosí, así, 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 así cosí a que yo la vi miércoles antes de alborzar. Pero ayer porque no querían que les rompiesen sus pantalones, pero ahora ya estamos... Me parece que por... ¿Serán viejos, no? Te da pena, ¿verdad? Aunque ya no te valgan, te da pena, ¿no? No llores, ¿cómo te llaman? Sí, eran Jara. Jara, no pasa nada. Son estos, pero ¿y con tus pantalones qué vas a hacer? No los quieres soltar, Jara, todavía, ¿eh? Está como acerrada. Suéltalo, no pasa nada, suéltalo. ¿Qué tal llevamos la can? Bastante divin. A ver, sí, este es un palo y este es el otro, ¿no? A ver, ponlo, ponlo ahí, para que tenga forma de calle. Oye, y aparte de estas pancartas, ¿habéis hecho más cosas, no? ¿Cómo qué? Ir a una cueva. Lo de las cuevas ya nos han contado, ¿y más cosas? Pues... Árboles. Uy, espera, hablar con los árboles. Bueno, ¿qué os han contado? ¿Y qué os han contado? Pues... Que creíamos en sentimientos y cosas así. Ah, ¿por qué? ¿Igual los maltratamos o qué pasa, Cachalín? Sí, porque si los cortamos, pues... ¿Sufren? Sí, ellos también tienen vida. Claro que sí. Bueno, yo le hablo a mis plantas, te iré. Hombre, mira. Y crecen mejor, ¿eh? Así no sufren, eso es. Sí, y también el segundo día hicimos con los palos, pasarlos, pero rectos, para que no se doblen. Como cuidan la naturaleza aquí, ¿eh? Los peques, ¿eh? Muy bien. ¿Te ayudo a enhebrarla? ¿Te ayudo? Venga, me voy a enhebrarla. Pero yo creo que algo de tela se han hecho, a ver si podemos bailar con ellos, ¿eh? Ay, bailar, eso me gusta. Tenebro. Así cosía, así, 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 así barría que yo la vi, jueves antes de almorzar una niña. Un barquito de cáscara de nuez adornado, con vela de papel sello, y a la mar para lejos llevar goticas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro, de ser buen timón, el chino, un barro, algo así me ha parecido entenderlo ahí. Agua. ¡Guau! Mira, mira, no las veas, mira, ¿sí?